Hola, bienvenidos un día más al paraíso de sabores. Hoy quiero enseñaros cómo preparar este manjar turco que se llama Lugma Talbasha. Este dulce no necesita horno, se prepara muy fácil y los ingredientes son básicos. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios no os perdáis ningún detalle del vídeo. Empezamos. En un caso añadimos un litro de leche, 125 gramos de harina de trigo para todo uso y 200 gramos de azúcar. Mezclamos bien para que no tenga grumitos y ponemos el cazo sobre el fuego bajo. Tenemos que mezclar en todo el momento para que no se pegue y como os dije antes el fuego tiene que ser bajo. Cuando tenemos esa textura cremosa y antes de hervir añadimos 60 gramos de mantequilla y 10 mililitros de aroma de vainilla o el aroma que a vosotros más os guste. Incorporamos y seguimos mezclando hasta que la crema empiece a hervir. La crema ya está lista, como veis ha empezado a hervir. Apagamos el fuego y preparamos una bandeja con una buena cama de coco rallado. Yo he utilizado 100 gramos de coco rallado y mi bandeja mide 40 por 30. Acto seguido, añadimos toda la crema en la bandeja tal como veis en el vídeo. Nivelamos la crema y metemos la bandeja en el frigorífico durante 2 o 3 horas aproximadamente o hasta que vosotros veáis que la crema está firme. Mientras tanto, preparamos la crema. Para ello voy a utilizar 100 gramos de azúcar glass, 50 gramos de queso para untar, 150 gramos de yogur natural cremoso y 250 gramos de mascarpone. Incorporamos estos ingredientes y una vez incorporados añadimos 5 ml de arroz. Aroma de vainilla y 10 gramos de zumo de limón. Incorporamos un poco más, unos 30 segundos aproximadamente. Y añadimos 300 ml de nata para montar. La mía tiene 35% de materia grasa. Y batimos hasta conseguir una crema cremosa, pero no demasiado montada. He de deciros que he utilizado esta crema porque a mí me encanta. Vosotros podéis utilizar la crema que más os guste. Normalmente se utiliza la crema chantilly. Ya tenemos la crema lista. Mirad, es cremosa pero no está muy firme. Sacamos la bandeja del frigorífico. Como veis la base de pastel está firme. Añadimos la crema y repartimos por toda la bandeja. Un consejo que os doy es no añadir mucha crema al pastel para que lo podáis cerrar con facilidad. Cortamos ahora el pastel tal como veis en el vídeo. Yo lo voy a cortar por la mitad y después en 6 partes iguales. Vosotros podéis cortarlo como queráis dependiendo de la bandeja que tengáis. Eso sí, os aconsejo una bandeja igual o más grande que la mía. Es importante no tener la base muy gruesa porque al hacer el rulo se puede agrietar la base. Otra opción que tenéis si se os agrieta la base es cortar el pastel en cuadraditos y ponerlo uno encima del otro. Una vez cortado el pastel, si queréis podéis añadirle almendras, nueces o pistacho. Yo le voy a añadir almendras. Por último, le damos forma de rulo tal como veis en el vídeo. Como os dije antes, la base se puede agrietar con facilidad, pero podéis optar por cortar el pastel en cuadraditos y poner uno encima del otro. Y si al final optáis por hacer el rulo como yo, podéis tapar las grietas con coco rallado. Y que nada os detenga en preparar este delicioso majad. Por último, lo decoramos con pistacho o con lo que a vosotros más os guste. Y listo, ya podemos disfrutar de este delicioso pastel turco. Lo podemos acompañar con té o café y disfrutar en buena compañía. Llegados al final de este vídeo también, espero que os guste y que os animéis en prepararlo. Por último, si queréis apoyarme para subir más vídeos, podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Compartir este vídeo en vuestras redes sociales y también me podéis seguir en Instagram donde me encontráis bajo el nombre Paraíso de Sabores. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima y Dios os bendiga. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!